Pero es necesario que yo sepa de una vez por todas cuál es la verdadera relación entre Marcia y Gustavo Adolfo. Creí que estaba segura de ella. Ya no estoy segura de nada ni de nadie. Hay un pequeño problema. Un amigo mío anda detrás de Marcia. Es un buen amigo. Pienso que si alguien sabe algo de todo esto, debe ser él. Háblale. Interrógalo. Lo haré. Y también deberé darle dinero para que se quite de en medio y me deje el camino libre con Marcia. Aunque si es verdad lo que sospechas, yo sería la última persona del mundo a la que Marcia haría confidencias. Que lo haga tu amigo entonces. Ayúdame, Iván. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Está bien, déjame darme un baño y vestirme. Te veré más tarde. Por fin llegaste, hijo. Me tenías preocupado. ¿Qué tal, papá? Necesitaba hablar contigo y con mi madre. Tu madre salió con Ami. Fueron al museo. ¿Al museo? Sí, comprendo que te extraña. A mí también me pasó lo mismo. Pero ya conoces a tu madre. Es bastante extraña. Bueno, dime. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con ella? Sí, sí. Está tan preocupada por el niño que vamos a tener que tratarla con pinzas. Sí, comprendo. Es que no dice nada con claridad. Pero mucho me temo que tenga malas ideas. No se lo permitas. Pero por supuesto que no. Ya, ya se ha hecho demasiado daño en todo esto para que, además... Es que yo cuento con la ayuda de su amiga Rita. Papá, el niño es mío. No tengo ninguna duda sobre eso. ¿Y qué quieres? La colorina no quiere nada. No pide nada. De hecho, su primer impulso fue echarme de ahí. Nunca me pareció una mala mujer. Pese a su poca educación, desde luego. No, no, no lo es. Y eso lo hace, no sé, todo mucho más difícil, papá. ¿Vas a confirmarle la noticia a tu madre? No sé, papá, no sé. Debería hacerlo, pero... Es que mi madre es impedecible. Mira, papá, es... Es francamente ridículo que a mi edad yo pida consejos. No sé, pero... Pero no sé qué hacer. Papá, tú... Tú en mi lugar... ¿Qué actitud tomarías? ¿Sobre tu hijo? ¿O sobre tomar la decisión o no de decírselo a tu madre? Sí. Sobre ambas cosas. ¿En qué quedaste con la colorina? En que esperara a que yo tomara una decisión. Papá... Papá, ella me ama. Me ama y... Y hará lo que yo le pida. Sea lo que sea. ¿Hasta ese extremo? Hasta ese extremo. Mira, ni hay problema de escándalos ni de dinero. Simplemente espera una decisión mía que... Que yo quedé de comunicarle mañana. Mañana. Papá, ¿qué hago? ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Qué tal, Iván? Oye, pedazo de golfo. ¿Conseguiste volver a salir con Marcia? No. He insistido mucho, pero una de dos. O no está en su casa... O está, pero se niega a recibirme. ¿Por qué? Porque te tengo un buen negocio. Escucha y no me interrumpas, ¿eh? Mira, es necesario que convenzas a esa muchacha de que salga contigo. Se supone que tiene una información muy importante para cierta persona. Y esa cierta persona está dispuesta a pagarnos por la información. ¿Comprendiste? No mucho. Suponiendo que yo consiga que Marcia acepte a mi amistad y mi compañía, ¿cuál es el negocio? En cuanto le saca la información, nos pagan y se acabó. ¿Cómo cuánto nos pueden dar? No seas tonto. Mira, si consigues todo eso que dices y si ella te da la información, nosotros no vamos a ir corriendo a decírsela al cliente. Nos fingiremos ignorantes durante el tiempo que nos convenga para seguir sacándole dinero. Ajá, entiendo. ¿Y cuál es la información que quieres, eh? No, no, ¿y eso qué importa? No tenemos ninguna urgencia. Mira, tú invita a Marcia a los lugares más caros y las cuentas las pago yo. Actuando con habilidad, tendremos nuestros gastos cubiertos por un par de meses. Suena muy bien. Solo veo un problema. ¿Qué pasa si Marcia se niega a salir conmigo? Bueno, en ese caso, Julián, te quitas de en medio y me dejas a mí el camino libre. ¿Seré yo quien busque su amistad? Y quien lleve las riendas. Bueno, de todos modos, algo te tocará. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esta misma noche la llamo. Le enviaré flores, algún obsequio, y luego te voy a pasar la cuenta, eh. Ah, oye, otra cosa. ¿Quién es el cliente? Ah, no, es pura curiosidad. ¿Cuándo me lo vas a decir, eh? Bien. Hasta luego, entonces, ¿sí? Oiga, Plomero. ¿Cómo dijo que se llama? Polidoro. Oiga, apúrese, que a lo mejor esta noche recibo visitas. ¿Y a poco vas a hacer lo que él te dice? ¿Y por qué no? La amena verdad, me corto la cabeza que Gustavo Adolfo admite que es papá de ese niño. Ay, bueno, de eso puedes estar segura, digo yo. Si uno, ¿para qué quiere que me espere hasta mañana? Pues para consultar con su mamita. Bueno, pues tú lo dirás de broma, pero a lo mejor es eso. Oye, ¿y vas a trabajar esta noche? Es en la pista, sí, pero no sé por cuánto tiempo más podré. ¿Se lo dijiste ya a Matías? No, todavía no hablo con él. Pues díselo, manita. Más vale que lo hagas. Pues por favor, llámalo. Si se pone pesado, me lo echas a mí. No, no te apures. Me consigo un certificado médico total. ¿Y qué? ¿No puedo obligarme a trabajar? Ah, eso estaría bueno. Ay, 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 ¿usted aquí? Sí, yo, no ponga esa cara. ¿Y qué es lo que busca? Quiero hablar con la colorina, ahora mismo. Colorina, con tu canto de colombrina Y ese sueño en la piel Has llenado de ti mi vida Colorina, colorina Corazón de ternura es tu vida